Los 275 casos de abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat Valenciana, relatados en el informe del Partido Popular que denunció ante el síndic de Greuges. Algunos casos más que se han conocido recientemente saldrán a la luz a nivel europeo. El señor Puig, en una comparecencia que ustedes recordarán del mes de marzo, dijo en sede parlamentaria que Europa había dado un portazo a la investigación de los abusos sexuales y yo quiero decir en ese sentido que el señor Puig mintió en sede parlamentaria y yo lo que espero es que pida perdón en primer lugar al Grupo Parlamentario Popular, al que principalmente iba dirigido su crítica, y en segundo lugar al conjunto de los valencianos por utilizar la tribuna, el órgano de máxima representación del pueblo valenciano, para mentir descaradamente sobre un asunto extraordinariamente sensible. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a petición del Grupo Popular ha incluido en el orden del día de su sesión del 8 de septiembre un punto sobre las circunstancias de los menores tutelados por la Generalitat que han sufrido presuntos abusos sexuales. Vamos a comparecer el próximo día 8 de septiembre para poder contar en el Parlamento Europeo, como les decía, lo que está pasando, la preocupación tan grande que tenemos sobre lo que está ocurriendo en los centros de menores, agravado por distintos asuntos, como les decía, no solo por los dos casos, la violación, otro caso que apareció en la prensa la semana pasada, también lo que estamos sospechando, que no solo pasa a Andenia, que lo ha contado la Fiscalía y el Sindic de Greuche, sino que también nosotros hemos pedido al Sindic que por favor continúe la investigación de si las conductas disruptivas, el tráfico de drogas, si la posible prostitución, bueno, pues si todas estas conductas se puedan estar dando en el conjunto de los centros de menores, y finalmente mi grupo parlamentario va a ver satisfecha su petición. El Partido Popular se muestra preocupado porque ve la sombra de Oltra en la gestión de la nueva vicepresidente y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Más. Después de la comparecencia de la señora Más nos quedamos más preocupados, pensamos, sospechamos que pueda estar la política de menores teledirigida desde la distancia por la señora Oltra, por dos razones fundamentales, por la reafirmación de las políticas que ayer manifestó la señora Más, y en segundo lugar porque una de las máximas imputadas, no la única, pero sí la directora general de menores, manifestó y la confirmó en su puesto, y esto viene a demostrar el concepto relativo de la ejemplaridad de la vía pública que tiene la señora Más y en definitiva compromiso. Tras la negación de hasta en tres ocasiones de crear una comisión de investigación, el Scorch, esta situación se investigará en septiembre en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.